Los países que no tienen memoria, no tienen historia. Y en lo personal, no quiero jamás olvidar lo que viví. Aparece el general, me muestra una isla que se caía del mapa. Y me dice su marido está aquí. Esto se llama la Isla Dauzu. Demoramos de enfrentarnos un grupo grande para actuar juntas o investigar juntas, tratar de hacernos presentes. Decidimos pedir una audiencia con Pinochet. Estaba furioso. Los militares, que son profundamente machistas, me miraban a nosotros como esta pobre señora enamorada de su marido. ¿Qué van a hacer? ¿Quién las va a oír? Pero se equivocaron porque sí los escucharon. Sin memoria no hay nada. Por eso que recordar, aunque duela, es muy importante. Viene un hombre y se identifica como un funcionario del FBI. Y me dice, mire, no fue un accidente lo de su esposo. Perdonar no es justicia. Y yo creo que en este país debe haber justicia. Todo lo que está pasando en este país, políticamente, a mí me lleva a pensar y por esto nosotros luchamos, nos comprometimos, soñamos con un ideal. Conocí a Gabriel García Márquez. Me dijo algo que no se me olvidó nunca. Ustedes eran como un coro griego. Así las veíamos desde fuera. Tú eres periodista. Tú tienes la obligación de contar todo lo que ustedes vivieron. Márquez. ¡Gracias! Gracias por ver el video